Hola Ya estamos aquí, ya estamos aquí Ya te vemos, Antonio Manilo, Dal Buscando el selecto Mañana ha pasado Buscando el selecto El malvado rocks Ha regresado Buah Quedó más corto aún que el otro ¿Cuánto duró este, Tom? Un minuto cincuenta y cinco Antonio Dime, dime Si quieres y para no subir tantos vídeos seguidos es que a ti no te gusta Y como querías revivir el canal O sea, el de Timbanano puede subir las tomas falsas ahí Y ya está Bueno, ya se irá mirando Eh, el que tenéis en el Timbanano ese El mejor vídeo es el de Hola, soy Juan Valdez Uy, se me puso trompudo Uy, se me puso trompudo Cuate ¿Qué puedo creer? Sousa Bien, rumen blanco Lo único que no se mueve el vídeo Sabe la foto del Firmin pero no se mueve el vídeo Si, porque si no lo quita a mediaset de España Si, porque si no lo bloquea a mediaset de España A ver, jugáis un rol del Champions Vale, gol de Weissman Hola Hola Antonio Un rol del Champions Bueno, me va a hablar aquí el ProGaming Me va a hablar aquí el ProGaming Venga Malvado Rocks No, no, uno contra uno no No, yo... El de los trajes lo llamaban Si El máximo duty Yo entiendo Le metí una recopilación Del otro vídeo y puse En vídeos anteriores En anteriores ¡Casi marco! No, no, está subido ya Pero en privado, aún no está público Yo Antonio Y yo te sigo diciendo lo de las tomas falsas Que puede quedar bien Si quieres te lo dito yo y todo Para que no te quejes Bueno, ya se estáis viendo las tomas falsas Es que eso queda todo guapo Primero hay que encontrar ese leito Y después ya se hace eso Sí, pero vamos a dar 50 vídeos para encontrarlo ¿Cómo sigamos así? Es que, ya os faltó cosas El siguiente ya me encontráis Sí Bueno, no me encontráis realmente Os dais de cuenta que Podemos encontrar hoy en el martes Claro Claro, el instituto de Hawkins Encontramos a Tony Selle ¿Cómo que hoy en el martes? ¿Qué dice el otro? Nada, nada Cosas que tiene el Kevin de loco Claro, la Marta Jesús Sí, por si que me he liado Ahí va Gonzalo Plata Yo no sé qué Qué bueno es Yo no sé qué estáis diciendo Bueno, un doble de Weissman en Almería No será lo que ponía el Leitrun Miedez ¿Y cómo era el delantero de Almería? Sí, Antonio, tranquilo porque yo no puedo jugar Así que estás conmigo Dime Y el Álvaro probablemente tampoco va a ir Porque es el Álvaro Y es muy vago Yo te digo que no iba a ir Quería pasarla Ojo, Sadiq Sadiq está desaparecido, eh Ah, que no es Sadiq Es Zouma Es ese Ah, que ficharon en el Crystal Palace ¿Qué? ¿Esto de qué equipo es? No, no sé qué es Está en medio centro, creo Pues sí que le debe gustar la plata Yo ya te digo que no iba a ir, eh He pensado que sí, Antonio Que ya lo sabemos Yo tampoco puedo jugar Así que no iba ahí tampoco Si fueran las pisas o por ahí aún Pero en propiedad privada no Propiedad privada Eso es de Luis todo, Antonio Por eso Pues mándame una Ay, vaya centro de mierda A ver A ver A ver, el Luinor Píllala Pues no lo sé Yo sí Yo sí Me acuerdo más o menos Que dije yo Hay que hacer un vídeo Buscando al Select Con muchísima seguridad A ver La idea fue que como no subía canales Puse yo en el apartado No subía, digo Que no subía vídeos en el canal Puse en el apartado comunidad Que a ver dónde estaba el Select Que habría que buscarlo Y a partir de eso surgió Correcto Nadie me puso nada Porque nadie me ha apartado comunidad Pero yo igualmente Es un meme menos que Twitter, creo yo Pero igualmente Hice Él buscando al Select Que parado Tío Puto Fernando Tiene la cara hecha Fernando, eh Hostia No, no Fernando El de El del Porteo El del Del Almería Si era Calvo ¿Qué dices? El Porteo del Almería El año pasado Era el Calvo Ah, pero es el Maquení Este No juega nada En Roquetas Croquetas Del Ma Porque las croquetas Pueden ser de jamón Pero no, no Uy, fujo Hat Hat 3 de Weissman Jesús Estaba viendo algo En Netflix No tendrá cascos Igual Andará haciendo el Monger Se lo pediría La Jai Si aquí hiciera Un de esos Un de esos Con esa defensa Me voy Hasta Jopac Vaya parador Aún no me creo Joder Wissan Vendellier El que la sigue Siempre Mira Sale Quien sale Hostia Sádic Ahí está Sádic Sale Sádic Bien, bien Pese que no lo iba a ver Ya Creo que hoy es el día Que más gente hubo En este chat Madre mía Madre mía Gonzalo Plata No, no es Me falta Parece que el árbitro Se lleva la mano Al bolsillo El trencillo No lo ha dudado Y ha sacado La cartulina amarilla Ha dicho Aquí estoy yo Y veremos Cómo termina Me parece Que va a sacar Un centro Menuda oportunidad No te puedo creer No te puedo creer No, pero tío Voy a intentar Voy a intentar sacar Esa skin Cuando empieza la nueva temporada Cuando Nadie lo sabe Entonces Yo no escucho al René Lo que La temporada No, Álvaro A ti te parece El pase Cuando está disponible La temporada René Corre Me cago En 10 ¿Quién es este? Fomba Ah, no era Fomba Era Fomba Joder, como leo yo también Vamos a ver Madre mía Lo que acaba de hacer Qué malo es Ostia Shadik no Shadik Vale, vale Madre mía Shadik Humar Sanet ¿Qué tenías tú? Perdón Habrá que ver el evento A ver qué nos sorprende Formicios A ver si revientan Este Por eso Yo tampoco sé Sé que hay un rayo Que parece que va a reventar El cielo Pero es que es lo único Que puedo Puso game Fue penalti, ¿verdad? Me cago ¿Para qué haría nada el tío? Se para Se para Tiro Marsadik ¿Para aquí? Mierda No me tiene que haber movido Bueno, Isma Tenemos la primera baja fuerte Madre mía Gonzalo Plata Del equipo David Álvarez Lo subió a una cuenta de Twitter Y bueno Parece que es real Creo que deja el fútbol 33-34 Pero un hijo A lo mejor Quiere dejar ya un poco Lo que es la vida De cada dos fines de semana Estar Bueno Estar todos los días Viniendo al barco A entrenar Jugar Ir a Galicia Por delante Todo por Galicia Alante Sí, pero bueno Joder Al final Cada dos domingos Estaba haciendo fuera Al final Te pierdes la vida De tu hijo Bueno, pero también Es algo bonito Joder Que se lo lleve por ahí A recortir Hombre, si tu padre No llevara a tener un hijo Tú no habías desistido El Antonio no hacía igual Él lo plantó el demonio Ya en este mundo El demogorgo Eso, Alborgo Hombre, yo no querría No, no, no Yo tan joven No, eh Tú con la sucia, Antonio A mí si me lo quiero traer ahora Lo trae A ti que te van a traer Pobre hijo Kevin, que vienen en cigüeña Los niños Eso no se busca Viene solo Como fósil Los alquilas Los alquilas Yo le iba a enseñar los valores Iba a enseñar los valores Verte a ver Desde el primer Yo quería llamar a Jesúsito Sí, sí, sí Los iba a inculcar Pues bueno Ya tenemos Dos fósiles violadores Dentro de 20 años Nos ganamos Al Merillo Bien Pero pídime la puta pelota